Los comerciantes y transportadores de carga pesada han mostrado su inconformidad por la falta de señalización y autoridad de tránsito por la vía El Boston. Hasta el sector de obras públicas, ellos solicitan una pronta solución por este corredor vial. Usted ubique desde el 12 hasta la salida aquí a tomar obras públicas, no hay una señalización, no la hay. La dirección de tránsito y los agentes de tránsito aquí no vienen a aguantar polvo, no vienen. De pronto se ensucian la camisa, pues los transportadores se parquean como usted ve y tapan un flujo. La gente quiere circular, no hay un prohibido tampoco para hacerle un comparendo. La comunidad ha hecho el llamado a los transportadores de carga pesada que dejan sus vehículos parqueados por más de dos horas en la vía al Boston, generando trancón y difícil acceso para otros conductores. Pues sí, esta vía es muy, muy, muy delicada porque, digamos, hay muchos compañeros que paran la vía, paran la mula, la dejan ahí hasta una hora, dos horas. Muchos carros también paran en la vía y tránsito, la verdad, no vienen por acá a mirar cómo están las vías tapadas y la verdad, la mayoría de conductores de moto que son muy imprudentes. Todos los santos días, desde allá arriba hasta allá abajo, bloquean esta vía impidiendo el paso de la gente y se paran allá a tomar tinta viendo aquí un parqueadero. Eso es un abuso porque es la empresa que siempre se parquea y siempre bloquea el tráfico, ocasiona accidentes y todo. Ante esto, esperan que la autoridad de tránsito garantice el control sobre esta vía principal del barrio de Boston y otros barrios donde parquean sus vehículos sobre la vía.